¿Anécdotas? Uff, hay tantas. Por ejemplo, el otro día en la tele salió una reunión de representantes de las principales empresas del país. Y bueno, prácticamente todos esos representantes empresariales eran hombres. Casi no había ninguna mujer. Cuando salgo a cuidar al patio siempre hay algo que me llama la atención. Los niños suelen estar en el centro del espacio jugando al fútbol y las niñas están a un ladito. Y en los libros de texto, ¿dónde están las científicas, historiadoras o filósofas? Si mi madre dejó de trabajar para cuidar de mis abuelos, ¿debería entonces yo dejar mi carrera a un lado para dedicarme a la maternidad? No te imaginas que todas las mujeres nos cruzáramos de brazos y dijéramos, todas esas cosas que hacemos y que nadie paga ni reconoce, ya no las vamos a hacer más. Las escuelas deben ser espacios de equidad e igualdad, desde los espacios de juego hasta los libros de texto. Todo. Hay que convencer a las niñas del potencial que tienen, de que son las protagonistas y las dueñas de sus vidas. Pero claro, también hay que convencer a los gobiernos, a las empresas y a todo el mundo de que tienen derecho a ser lo que quieran ser. Hacemos un trabajo de sensibilización fundamental en muchos países del mundo y con diferentes colectivos de personas. Formamos a profes de todo el mundo en equidad de género. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque somos quienes transmitimos a niñas y niños los valores que les van a acompañar el resto de su vida. En Filipinas, por ejemplo, las alcaldías habían sido siempre ocupadas por hombres. Y después de décadas trabajando allí, ya hay varias mujeres alcaldesas que miran más por el bienestar social, las personas mayores y la infancia. Lo que queremos es poner a la persona y la sostenibilidad de la vida en el centro. Y quitar importancia a los beneficios, al dinero, a los mercados. Me encanta lo que hacemos en Interred porque vamos a la raíz del problema. La desigualdad entre mujeres y hombres. Porque ¿quién pone precio a la crianza? A una vejez que merezca la pena ser vivida. O a un amanecer. ¿Quién? El informe de la gente. O a un amanecer. ¿Quién? 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 Gracias.